Android es un sistema operativo con muchas posibilidades y se puede utilizar de dos maneras como mi tía que lo usa mancamente para el WhatsApp o aprovechando vuestro móvil al 100% Si lo vas a utilizar del primer método te invito ya a que cierres el vídeo pero seguramente si has llegado aquí sea porque te gusta la tecnología así que te voy a enseñar como llevar tu smartphone like a boss Esta va a ser la guía definitiva para iniciarse en Android Al principio te diré unos trucos de gran importancia luego te mostraré unas aplicaciones de gran utilidad y finalmente te abriré las puertas del hacking para que sí que lleves tu móvil al 100% Android es el sistema operativo de Google y su principal característica es que es abierto es decir, que se puede hacer prácticamente de todo con él Acabas de adquirir tu primer Android, probablemente un Samsung Galaxy pero la verdad es que hay muchísimas marcas que cuentan con este sistema operativo Pero no nos enrollemos más y empecemos ya con los trucos Como sabréis en la parte de debajo de vuestro móvil hay diversos botones de Android entre ellos el botón de inicio que os trae a la pantalla principal y el botón de atrás Habréis comprobado que se puede salir de las aplicaciones por los dos métodos Pero siempre es muy recomendable salir de las aplicaciones pulsando el botón de inicio ¿Por qué? Porque primero es básicamente más rápido muchas veces tendremos que darle varias veces al botón de atrás y después si salimos con el botón de inicio no cerraremos totalmente la aplicación quedará corriendo de modo que cuando la reabrimos no se tendrá que volver a cargar desde cero de modo que para que vuestro Android fluya perfectamente tenéis que salir con el botón de Android y no el botón de atrás Android tiene una buena multitarea tiene este aspecto y sirve para cambiar entre las aplicaciones que estamos usando recientemente Algo que no es nada recomendable es para nada deslizarlas y vosotros normalmente pensáis que habéis liberado memoria, memoria RAM habréis hecho que el móvil vaya más rápido pero no es así, es lo mismo que salir con el botón de atrás y lo que estáis haciendo básicamente es que al abrir esa aplicación tenga que cargarla de cero gastando más batería y haciendo que el móvil vaya más lentamente así que lo que recomiendo es nunca limpiar la RAM ni quitar las apps de la multitarea Probablemente el móvil que os habréis comprado tiene una entrada para la tarjeta microSD la cual pues todos sabemos que es para expandir la memoria de nuestro teléfono lo que quiero decir en este punto es que si podéis es recomendable no utilizar nunca tarjeta SD es decir, si no os hace falta realmente para ampliar espacio si tenéis 32 GB y tiráis más que de sobras no tengáis una tarjeta SD porque hará que todo fluya más lentamente por ejemplo cada vez que lo conectáis al ordenador y lo desconectáis está escaneando medios multimedia las aplicaciones que están al SD siempre corren más lentamente y en general es un poco más lioso el almacenamiento del teléfono entonces si realmente las necesitáis que sea para tener digamos las películas y demás pero lo que son las aplicaciones es siempre recomendado si la memoria interna os deja mantenerlas en la memoria interna en el Google Play, la tienda oficial de Android os daréis cuenta que hay diversos antivirus y es que de hecho si descargáis las aplicaciones de donde no toca hay ciertos virus al igual que los hay en Windows que como digo si os descargáis únicamente las aplicaciones de la Play Store no os va a entrar ningún virus pero en la tienda hay antivirus y hay muchísima gente que cree que teniendo uno de ellos instalado digamos que su teléfono va a ser más seguro no, los antivirus no funcionan nunca es decir, veréis que para Android hay Avast, AVG pues os recomiendo que nunca los instaléis ¿por qué? porque primero no funcionan, no detectan los virus y después porque siempre que descargáis aplicaciones está escaneando de vez en cuando escanea automáticamente y esto siempre hace que gaste batería y como no que nuestro móvil vaya más lentamente así que sobre cualquier punto evitar siempre usar antivirus en la tienda también hay unas aplicaciones que se llaman Task Killers que presumen de hacer más rápido tu móvil pero en realidad lo único que hacen es limpiar la RAM y cerrar los procesos que están abiertos en vuestro móvil y esto, con el mismo punto que lo de la multitaria es malo estos programas no hacen para nada vuestro teléfono más rápido si hay algo es efecto placebo que pensas, hostia, va más rápido pero no es así y cada vez que cargáis los programas pues se van a tener que cargar desde cero gastando más batería así que sobre todo no uséis antivirus ni Task Killers probablemente os hayan contado que en Android se puede conseguir todas las aplicaciones gratis si, se puede conseguir todo gratis y de una forma muy fácil sin ni siquiera tener que hackear absolutamente nada ni pasar por ningún proceso complicado esto se hace gracias a tiendas alternativas como por ejemplo Aptoide que os podéis descargar desde el propio navegador de vuestro móvil entráis a aptoide.com y desde ahí te descargas esta tienda alternativa donde está todo gratis entonces así es es muy fácil conseguirlo todo gratis pero también tengo que decirte como recomendación que si podéis os recomiendo que las adquiráis de un modo normal por la Google Play porque siempre hay ciertas aplicaciones con malware con virus sobre todo de publicidad que festan estas a digamos markets alternativos lo cual es algo no recomendable pero claro si alguna vez tenéis que descargar alguna aplicación gratis con este simple proceso lo podréis tener sin ningún tipo de problema ahora avancemos un poco vuestro Android tiene una apariencia por defecto probablemente el TouchWiz de Samsung o el Sense de HTC pues bien en la propia tienda hay gratis y de pago infinitas aplicaciones que lo que hacen es cambiar esta apariencia de las pantallas de vuestro teléfono estas aplicaciones se llaman Launchers y si buscáis encontraréis que hay decenas de ellos en la Play Store estos Launchers no solo mejoran lo que es el aspecto de vuestro móvil sino que la mayoría de ellos lo hacen más rápido por ejemplo os recomiendo que ahora que ya tenéis vuestro nuevo teléfono vayáis en la Play Store y os descarguéis una aplicación que se llama Nova Launcher y cuando pulséis el botón de inicio de vuestro móvil lo seleccionáis por defecto entonces la apariencia global de vuestra pantalla de vuestras pantallas de inicio cambiará por completo y si vais a los ajustes os daréis cuenta de que lo podréis cambiar absolutamente todo a vuestro gusto pero al igual que hay en Nova hay muchísimos más como el SPVSL 3D Next Launcher y muchísimos más que os recomiendo que los probéis a vuestro gusto hasta encontrar el que más os guste al fin y al cabo esto es lo bueno de Android que con un poco de tiempo lo podéis tener al 100% a vuestro gusto otra manera de personalizar vuestro móvil y que sea muy único es muy fácilmente con los Live Wallpapers o fondos animados como sabréis y posiblemente vuestro móvil venga con uno de ellos podéis tener fondos de pantalla en movimiento entonces simplemente vais en la Play Store y allí ponéis el nombre del que queréis descargarlos y lo instaléis pero lo más probable es que ahora no tengáis ni idea del nombre de ninguno así que os recomiendo que os paséis entre mis otros vídeos aquí os dejaré un link pues para que miráis cuál es el fondo de pantalla que más os gusta pero Android permite cambiar mucho más que esto de hecho podemos cambiar el lock screen es decir la pantalla de desbloqueo de nuestro Android así como añadir widgets a nuestras pantallas de Android para hacer que sea mucho más estético y sobre todo que tenga mayor funcionalidad ahora vamos un paso más adelante probablemente si accedéis a las aplicaciones de vuestro nuevo teléfono os daréis cuenta que hay muchísimas que no vais a utilizar en la vida y si vais a los ajustes os daréis cuenta que no se pueden desinstalar y así es pero vamos a acceder a los ajustes aplicaciones y nos desplazamos hacia la derecha en el apartado todas aquí tenemos todas las aplicaciones de nuestro teléfono también incluidas las que venían con él aquí simplemente podemos seleccionar la aplicación que queremos no desinstalar pero deshabilitar que sea del teléfono por ejemplo en el caso de que sea contactos pues contactos y aquí podremos inhabilitar esta aplicación y si le damos aceptar ya habremos quitado del sistema esta aplicación o las que queramos que no tienen ninguna funcionalidad de este modo conseguiréis tener vuestro Android bastante más limpio probablemente quieres que te enseñe ya algunas aplicaciones recomendadas para tu nuevo móvil así que te recomiendo que pinches en este vídeo que te dejaré justo aquí donde te enseñaré 10 aplicaciones pero no 10 aplicaciones de más que te pueden servir o no sino 10 aplicaciones que seguro te servirán porque son aplicaciones que digamos sustituyen a las que trae vuestro teléfono por defecto es decir vuestro teléfono puede que traiga un navegador que es muy malo y con este nuevo vídeo podrás descargarte un navegador muchísimo mejor y más rápido y con el proceso que te acabo de explicar podréis inhabilitar el antiguo de modo pues que tendréis vuestro móvil con las mejores aplicaciones del sistema posibles y aparte de estas 10 aplicaciones que espero que ya hayas probado te recomiendo una extra que se llama Screen Filter la cual sirve para reducir el brillo mínimo de vuestro teléfono con Android esto es para siempre que estáis en la noche con vuestro móvil el cual en el brillo mínimo ya os deja bastante ciegos con esta aplicación podremos fácilmente bajar este brillo mínimo hasta el punto que justamente queremos para que no nos dañe los ojos obvio que en la Play Store hay muchísimas más aplicaciones muy interesantes pero por ahora estas son las más esenciales y con las que podréis disfrutar más de vuestro teléfono obvio ya no he nombrado Whatsapp Facebook Twitter y demás porque supongo que ya las tendréis instaladas en este momento y para todos los que quieran continuar descubriendo nuevas aplicaciones muy interesantes os recomiendo que suscribáis a este canal por Android para estar al tanto después de todas estas novedades entonces ahora pasemos un punto más adelante y hablemos sobre el hacking o pirateo de vuestro teléfono con Android entonces hice un vídeo especial únicamente sobre el root que es lo que pasaré a explicar ahora entonces hay una forma de entre comillas liberar y sacar todo el potencial de vuestro teléfono que se llama root gracias a este proceso pues básicamente tendremos el control total de nuestro móvil entonces espero que ahora pues si queréis ir un paso más allá os veáis este vídeo que os dejo aquí que dura creo que son como 8 minutos en los que aprenderéis lo básico sobre el root y os animaréis también un poco a realizar este proceso porque es muy sencillo y la verdad es que sí que disfrutaréis mucho más de vuestro teléfono entonces en el caso que ya habéis hecho el root o queréis también ver para qué sirve os dejaré ahora aquí un vídeo sobre las mejores aplicaciones exclusivas para los usuarios que tengan hecho el root pues para que veáis todo el potencial extra que se le puede sacar a vuestro teléfono entonces si básicamente os habéis quedado con los trucos esenciales las aplicaciones esenciales pues ya tenéis básicamente un punto bastante importante entonces quiero decir esto que tener aplicaciones gratis es muy fácil pero también conlleva cierto riesgo y de hecho pues todos los virus proceden de ahí así que hay que andar con cuidado y sobre todo fijándose en los permisos de estas aplicaciones también espero que os hayáis dado cuenta del potencial de Android sobre todo en la personalización ya que es el sistema operativo más personalizable y que sobre todo mediante los launchers podréis hacer que vuestro teléfono luzca al 100% a vuestro gusto entonces hasta aquí esta rápida guía para novatos en Android espero que todo el mundo se haya motivado un poco para seguir teniendo su teléfono al mejor nivel entonces para todos los que se interese este es el canal de ProAndroid tengo más de 200 vídeos con las mejores aplicaciones y trucos para Android así que como no os recomiendo que os suscribáis o si no pues no pero creo que sería bastante bien así que hasta aquí el rápido vídeo de hoy Androides espero que les haya sido de gran utilidad y si es así no olviden darle un buen like a este vídeo para ayudar a la comunidad ProAndroid a seguir creciendo día tras día hasta la próxima Androides ¿Te apasiona Android y aún no formas parte de la comunidad número uno de Android en tu idioma? no dudes en hacer blogging y suscribirte para formar parte de la comunidad ProAndroid gracias a ello tendrás tu teléfono con Android a la última y podrás descubrir los mejores juegos las mejores aplicaciones y las mejores personalizaciones para mantener tu teléfono con Android al mejor nivel no dudes en agregar a la comunidad ProAndroid al Twitter y al Facebook para estar a la última hasta la próxima Androides y al Facebook y al Facebook y al Facebook y al Facebook y al Facebook